Aquí estoy con Hernán Iramán, el organizador de la Retro Fiesta, ¿es así? Así es, Nahual, ¿cómo estás? Todo bien, Hernán. Bueno, contanos acerca de este nuevo evento. Y bueno, sí, la tercera edición de la Retro Fiesta ya este año la tenemos ahora el sábado 15 de octubre. Vamos a un lugar nuevo, un lugar renovado, el Club Natación y Gimnasia. El salón clásico, en realidad, del Club Natación y Gimnasia, que está en la avenida Benjamín Arauz al 400. Y bueno, con muchísimas novedades, con muchas cosas nuevas, agregamos muchísimas barras para esta fiesta. Vamos a tener una barra de comidas, por supuesto, los mejores DJs tocando, Augusto Galucci, Lito Tarulli, Jorge Cueso, que hace su debut como DJ en esta tercera edición. Y la verdad que muy bien, ya con todos los preparativos, esta semana ya salimos a la calle con todo lo que es la parte de promociones, en lo que son bares, restaurantes y en lo que es la parte del centro. Propiamente DJ en Yerba Buena también. Y bueno, la verdad que con muchísima expectativa, la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria en la última edición. El tema de las entradas anticipadas, a la gente decirle que ya la pueden adquirir. Tenemos cuatro puntos de venta en esta ocasión. En Graciela Cruz Peluquería, en Mendoza 4.28. En Solana Centro de Estética, en 25 de mayo 5.68. En Plotter Universitario, en Ayacucho 4.01 Altos. Y en Fotoflash, La Rioja Esquina General Paz. Ahí la gente puede comprar las anticipadas. Una sorpresa que ya tenemos, que ya le hemos anunciado, digamos, en lo que es la parte de publicidad, que es que inauguramos la pista de lentos toda la noche. Inaguramos una pista exclusiva de lentos toda la noche. Ya las entradas ya desde hoy están a la venta. Así que bueno, pueden adquirirla en los puntos ya publicados. Y bueno, cualquier duda o consulta, estamos a disposición. Respondemos siempre las 24 horas, vía celular, vía Twitter. Estamos siempre ahí en contacto con la gente.